Soy la regina mi morena Chica bonita mi morena Yo espero siempre en el tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inundé chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inundé chiste Y me vado a desesperar Te quiero mucho mi bonita Y siempre espero en el tu amor Tú no te chiste nada por mí Y me vado a desesperar Amor perdido, desiderio Pido a la suerte de tu amor Solo un poquito, nada de más Quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inundé chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inundé chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inundé chiste Y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado Reina morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inundé chiste Y me vado a desesperar Mi morena chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón yo quiero Mi morena chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón por mí Mi morena chica bonita Mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón yo quiero Mi morena chica bonita Mi esperanza toda la vida Voy yo solo un poco de tu amor Voy yo solo un poco de tu amor Voy yo solo un poco de tu amor Voy yo solo un poco de tu amor